Hola, soy Camila Gormaz, soy ingresada de la carrera de Comunicación Digital y Multimedia y les presento mi emprendimiento Long Gone Days, que es un videojuego. Long Gone Days es un RPG donde tomas el rol de un soldado que decide desertar después de que descubre la verdad de la operación en la que está participando. Es una historia que se me ocurrió cuando tenía 12 años y con los años ha estado variando la historia y cada vez haciéndose un poco más madura y más seria. Siempre me han gustado harto los videojuegos y siempre había tenido el sueño de hacer mi propio juego. Desarrollé al final en cinco meses el prototipo de Long Gone Days y después de eso lanzé una campaña de financiamiento en Indiegogo donde alrededor de 600 personas de distintas partes del mundo dieron dinero para que yo pueda seguir desarrollando este juego. Teniendo ya lanzado el prototipo del juego, me abrió un montón de puertas que me ayudó a poder mostrar el juego en festivales de distintas partes del mundo como la Tokyo Game Show en Japón o festivales en San Francisco. La Universidad del Pacífico me ayudó harto a desarrollar mi creatividad por medio de ramos como el de guión o el de diseño de personajes que me encantaban. En el futuro me gustaría ojalá tener ya varios juegos publicados, haber ganado reconocimientos y premios y ojalá poder impulsar a que más chilenos se atrevan a hacer desarrollo independiente de videojuegos. Para mí el fracaso no hay que verlo como un miedo, sino como un método de aprendizaje. Yo le quería decir a los estudiantes que se atrevan y confíen en sus proyectos porque es súper satisfactorio tener éxito cumpliendo tus propios sueños.